Está abordando el tema, creo que la creación del Ministerio demuestra que le está dando importancia al Ministerio de Seguridad y al problema de la inseguridad, y lo que sí me parece también es que es bueno que la Presidenta hable con franqueza y diga, como dijo, que es un problema que va a demandar años de solución, años de solución. Cuando pasaron varios meses de la muerte de Néstor Kirchner, fue un impacto para el país, un impacto para la política, ¿se recuperó el oficialismo? ¿Cómo lo está viendo? No, yo creo que todos la llevamos, todos la llevamos. La verdad, la muerte de Néstor fue algo, aún los que como yo en los últimos tiempos había tenido diferencias con Néstor... Diferencias, pero nunca ha cortado el diálogo, por lo que sea. No, no, para nada, para nada. Por eso digo, que no hemos tenido diferencias, la verdad, es que uno siempre le reconoce a Néstor una condición especial dentro de la política argentina. Y la pérdida de semejante personaje, sin duda, lastima y complica a cualquiera. Ahora, al oficialismo lo ha complicado. Yo a veces pienso que, yo que trabajé muchos de los últimos años de mi vida, muchos y mucho tiempo al lado de Néstor, es el día de hoy que me cuesta recordarlo sin que me duela. Por eso muchas veces pienso el dolor que debe tener Cristina, que ha sido su compañera de toda la vida, o sus hijos. La pérdida de alguien tan trascendente como Néstor no es una pérdida cualquiera, es una pérdida mayor. Más allá debo repetir las diferencias que uno puede tener. Bueno, la política argentina de los últimos años se dividía entre los que estaban más cerca y más lejos de Néstor Kirchner. Y un personaje de esa envergadura, sin duda, lastima. Y a sus seguidores, a sus compañeros de ruta, en gran medida los deja casi huérfanos. Ahora, también creo que Kirchner nos preparó para poder seguir sin él, porque no era un proyecto personalista el que él proponía. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo seguimos sin él, recordándolo con el merecimiento, con el reconocimiento que definitivamente él merece. Pero ver cómo seguimos. No debe ser fácil ni para Cristina. Insisto, es muy difícil para mí, no quiero pensar lo que debe ser para ella. Alberto, su territorio político es la capital federal. Y están emergiendo del oficialismo perfiles de candidatos, está Filmus, está Vudú, está Tomada. ¿Cómo está viendo eso? Con algún grado de preocupación. Me parece que la Presidenta ha mejorado su posición dentro del distrito, en relación a otros tiempos. Pero me parece que eso no da para que juguemos a cualquier cosa. Me parece además que yo valoro, respeto y pondero la militancia y el compromiso que siempre han tenido con nosotros Carlos Tomada, que estuvo desde un inicio, y Daniel Filmus, que se sumó un poco después, aunque a inicios del gobierno un poco después, a lo que fue el kirchnerismo. Pero son dos personas emblemáticas de nuestro proyecto en la capital, que merecen todo nuestro respeto. No me parece feliz la idea de Vudú, definitivamente. No me parece feliz porque me parece que es una enorme contradicción con lo que han sido los objetivos iniciales de nuestro proyecto. Más allá de que sea un servicial ministro. No es, en su concepción ideológica, en su formación personal, algo parecido a lo que nosotros nos propusimos recrear con Kirchner. Y me parece que para exponer lo que nosotros debemos ser o queremos ser, con Filmus y con Tomada bastaban. Cualquiera de ellos dos son dos buenos candidatos, que merecen nuestro respeto y nuestra ponderación. No me hace feliz que sumemos un tercer personaje, y que además están alejados al sentimiento de todos, de muchos de nosotros. La última, Alberto Moyano, ¿es una ayuda o un problema para el gobierno? No es ni una ayuda ni un problema, es un dato de la realidad. Cuando uno gobierna, la realidad no la dibuja, gobierna la realidad que le toca. Moyano es el secretario general que han elegido los trabajadores con este sistema sindical que tenemos. Y yo creo que hay dos visiones. Hay una visión que intenta demonizarlo, mostrarlo como un personaje perverso. Ahora hay otra mirada que es la de un hombre que ha acompañado en mucho este proyecto. Y lo ha ayudado mucho a que este proyecto siga adelante. Lo que sí creo es que algunas cosas, lo que uno pueda reconocerle a él, en su condición de secretario general de la CGT, a uno no lo priva de ver, por ejemplo, que no me parece feliz su incursión en la sociedad porteña, acompañando a un candidato como Hugo. Pero no creo que le haga ni bien ni mal. El gobierno tiene que hacer su parte y el sindicalismo, y Moyano en particular, la suya. Alberto, gracias. No, gracias a ustedes. Pausa. Va a estar Javier González Fraga aquí con nosotros, en apenas un instante. Javier González Fraga.